Lamentablemente esta semana el mundo de la farándula ha perdido a un enorme artista. Carlos Bardelli, comediante e imitador que se pudo destacar internacionalmente, partió de este mundo. Él alcanzó mayor popularidad en nuestro país entre 2013 y 2015 cuando participó en el reality show parodiando de Televisa. Al parecer él partió de este mundo a las 13 horas en la ciudad de Tijuana, Baja California. Según lo que se ha mencionado, este cómico perdió la vida por causas naturales y hasta este momento no se han especificado cuáles. Esta repentina noticia nos tomó por sorpresa, pues no se conocía que este aclamado imitador padeciera alguna enfermedad. De hecho él tenía programada una presentación en vivo en un centro nocturno llamado Bar Antreocaballi. Según información difundida por el blog La Columnaria, parece ser que este imitador perdió la vida a causa de un infarto fulminante. Según lo que se menciona, su familia negó que él se haya contagiado de la enfermedad mundial. Esta causa también fue compartida en la información, dada a conocer por la empresa de Publi Relacionistas del espectáculo Omega Promo MX. Él era considerado como el mejor imitador de Pedro Infante en el mundo. Este trabajo le brindó grandes satisfacciones y premios como el que recibió en 2009. En la Casa Blanca en Estados Unidos, el propio presidente Barack Obama le entregó el premio, el Hispanic Heritage Award, por haber sido el hombre capaz de emitir el mayor número de voces en el mundo, con más de 180 diferentes. Aunque en su momento Bardelli comentó que acá en México este premio no hizo tanto ruido. Sí se trataba de un reconocimiento muy importante a nivel mundial, ya que este se le entrega a los hispanos más destacados, en áreas como las matemáticas, física, escultura y muchas más. Bardelli ya contaba con una experiencia de más de 20 años. Cuando nosotros afortunadamente lo pudimos conocer a través de la televisión nacional, desde el primer programa de Parodeando en Televisa, él nos demostró el gran talento que tenía para la comedia. Para la segunda temporada del programa, él pudo alzar el premio al mejor concursante de show, pues participó como parte del equipo de Angélica Vale, destacando por supuesto con sus muy divertidas imitaciones, una de las más aclamadas la de Pedro Infante. Su gran talento lo consolidó, con sus imitaciones de diferentes personajes, como Amanda Miguel, José José, Frank Sinatra, Raúl Vale, Chabelo, Julio Iglesias, Pimpinela, Valentina Elizalde, Don Francisco, Luis Miguel, Alejandra Guzmán, Enrique Iglesias, Barney y hasta Diego Verdaguer. Y aunque él sí llegaba a caracterizarse como estos famosos, su fuerte sin duda alguna era esa voz que tenía. Él era capaz de modularla e impostarla según el personaje que le pidieran. En varias ocasiones él aseguró, Yo escucho a un artista y digo, esa voz yo la puedo hacer, como que lo sientes así en tu corazón. Bardelli nació en Sonora, criado en Sinaloa y durante muchos años, residente de Jalisco. De hecho, él también recibió el premio Laurel de Oro a la Calidad México. En una ocasión Carlitos Bardelli comentó que en la prepa, al igual que en universidad, tenía varios amigos, que le comentaban que él lo que ganaba en un solo show, ellos se lo ganaban en seis meses trabajando. Ellos le mencionaban que era muy padre que Dios le hubiera dado ese gran talento. Carlos Bardelli se puso la meta de ser el mejor imitador. Y él, al ser fiel creyente, de que si uno tiene la idea fija, ésta puede ir creciendo. Lamentablemente Carlos Bardelli ya no se encuentra con nosotros, pero sin duda alguna su talento se ha quedado en esta tierra. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro, para que así podamos rendirle un pequeño homenaje a este gran actor, comediante y sobre todo increíble imitador, el inigualable Carlos Bardelli. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.